Un cuento Papá, contame un cuento Tendría que haberte contado un cuento El de Caperucita, por ejemplo O Blancanieve Pero hoy debo corregir las pruebas de mis alumnos Otro día, ¿sabes? Papá, cuéntame un cuento Ahora no puedo Me voy a la universidad a yendir En esta semana ha de ser Te contaré la lámpara de Aladino Papá, contame un cuento Sí, sí, mañana Te lo prometo, palabra Tendrá que haberte contado un cuento Fabricado un avioncito de papel O un barco Trataría de haberte aslegado Tendría, perdón Que haberte aslegado el triciclo Tendrá que haberte aslegado el triciclo Tendrá que haberte aslegado el triciclo Tendrá que haberte aslegado el triciclo